Se ha detectado una amenaza ¡Fiesta, ritmo y sabor! Pachimamita, fumaré, fumaré Coquititos de la mano, hacemos una bomba Coquititos de la mano, hacemos una bomba Y navegando para el ecuador y el mudandero Mister Pan y su orquesta Master Show Y llegó Si me vas a abandonar ¡Sabrosito! ¡Sabrosito! ¡Vaya mi puta! ¡Sabrosito! ¡Sabrosito! ¡Y Hernán, este es tu éxito Amar, me iré con el alma de Ecuador Quince dos producciones ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelve el duro! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Fabial Mauricio! ¡Ja, ja, ja! Así será mi destino Con las palmas de ritmo que suene Que suene, que suene, que suene, que suene Que suene Corazón y pensamiento Y aquí está Cumbia, 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 cumbia Con Eric Ibarra Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Que la va a ganar, para el color y el mundo entero Patricio Records Internacional Presenta a tu Orquestra Universal Rumba Kids Vas a llorar como yo Con más fuerza, la mamá de las bandas Veinticuatro, te faltaré Caracas y Maracaibo Amar Belén Con los notos mágicos del Ecuador Esto es Ecuador Gózalo Ay, de tu amor no me enamoro, negrito Ay, porque me haces traicionar, mi negrito Ay, de tu amor no me enamoro, negrito Ay, porque me haces traicionar, mi negrito Tien, 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 tien